¡No, no! ¡No, no! Niñitos, venga acá. ¿Está bien que escuchemos debajo de las mesas y detrás de las ventanas? ¡No! Nosotras no estábamos escuchando, estábamos informándonos. Informándose, ¿no? ¡Era buena! ¡No, no! ¡No! Así mismo, ¿eh? Y yo les diría más. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Sí, pero que ustedes no saben ni para dónde nos íbamos de viaje. ¡Y esas maletas! ¡Ven acá! Ay, pero es que yo les tengo una noticia a ustedes. Ve, por averiguar algo, por estar escuchando lo que no tienen que estar escuchando. ¡Sí, por estar informando! ¡Eso se dice presentado! ¡Así yo le dije! ¿Verdad? Digo Marturo, digo Marturo, niñita. ¡Presentado! ¡Así mismo! Porque uno no puede estar escuchando detrás de las puertas. ¡Sí, salió con ganas! ¡Y nos sacaste así porque ya vas averiguando! ¡Y nos sacaste así porque ya vas averiguando! Y ahora... Niñito, dígale si para el viaje que nos vamos vamos a necesitar maletas. ¡No! ¡Adulto, vamos a necesitar maletas! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Niñito, di!. Niñito, digale un Upi Upi... No, nos vamos llevar ropa. ¡Uem Upi Upi! ¡Nos vamos llevar ropas! ¡Porque Apocalipsis 3.5 dice que el que vesciere será vestido de vestidura blanca! o sea que ni de ese color siquiera vamos a ser vertidos y tú vas a ver que los niñitos y yo vamos a ganar porque ellos saben que no vamos a necesitar nada